Hola, estamos de pláceme en APSA porque somos parte finalmente de la familia Vaya. Esto nos permitirá ofrecerle a nuestra comunidad de integradores soluciones muy avanzadas de comunicación unificada y contact center. Desde luego, la educación es uno de los factores importantes y ustedes saben que APSA está siempre preocupado porque ustedes puedan tener acceso a esa educación, a esa capacitación que necesitan para ser exitosos. APSA